Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con Jorge Rueda, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Linksys. Gracias Felipe, bueno mi nombre es Jorge Rueda, yo soy la persona encargada de los países andinos para Linksys, de posicionar y obviamente dar a conocer la marca. Bueno Jorge, le cuento que ha habido mucho revuelo y pues muchas teorías acerca de Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6, cuéntenos un poco qué tan grande es la diferencia cuando lo comparamos con Wi-Fi 5. Una pregunta, pues realmente la diferencia sí es muy grande y es notable, para contarte un poquito más del tema, quiero ahondar en que cuando estamos hablando de tecnología Wi-Fi 5, a medida que va creciendo la demanda y el número de dispositivos que se están conectando a nuevos que la red, es necesario obviamente tener una red con mayor capacidad. ¿Cuáles son las diferencias reales que tienen la diferencia entre Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6? Es que vas a tener mayor cantidad de dispositivos conectados a tu red, va a mejorar el tema de la latencia de los equipos que se están conectando a mi router y adicional a eso va a tener un consumo energético mejor. Si quieres podemos ahondar más en el tema, pero son tres puntos claves que realmente hacen la diferencia entre Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6. Fantástico, entonces, cuando hablamos de la mayor cantidad de dispositivos que puedo tener conectados sin problema, eso quiere decir que si yo soy un usuario de casa, que digamos hace dos años teníamos cinco dispositivos y ahorita tenemos 10 o 15, o si hablamos de IoT, un poco más, quiere decir que en ese caso nos beneficiaría montarnos en Wi-Fi 6, ¿cierto? 100%, 100%, tiene que mejorar, es realmente el objetivo principal de por qué se está lanzando ahora, bueno, se lanzó ya un tiempo el Wi-Fi 6, pero hasta ahora lo estamos implementando, pero el objetivo principal es que todos esos dispositivos como de nombre de IoT o lo que va saliendo al mercado, cada dispositivo que está saliendo al mercado hoy en día se está conectando a nuestras redes Wi-Fi, ya podemos ver estos asistentes de voz, ya se está conectando la nevera, en su momento lavadora, secadora, ya todo está conectado a nuestra red Wi-Fi y sí necesitamos pasarnos al Wi-Fi 6 para que podamos tener una mejor experiencia a la hora de yo poder conectar todos estos dispositivos, que me funcionen bien, que no tenga regresos en la red, que no se me empiece a colgar mi router, que si necesito hacer alguna descarga o un domingo de películas, yo pueda tener una muy buena sensación y que no esté mi internet realmente cayéndose y siendo intermitente. Jorge, pero eso no es así de fácil, ¿no? O sea, tanto el emisor, o sea, el router como los dispositivos tienen que soportar el protocolo Wi-Fi 6, ¿cierto? Exacto, exacto. Ok. Exacto. Tienes que soportar, los dos tienen que tener la tecnología. Los últimos celulares que han salido al mercado de dos fabricantes en especial, que son los que dominan el mercado de celulares, ellos ya vienen incorporado a la tecnología de Wi-Fi 6. Ok, buenísimo. Y esto, ¿cómo va a afectar a los amantes del streaming? Porque ellos tienen un caso muy particular, ¿no? O sea, no es solo la gente que se conecta y consume los contenidos sin descargarlos, sino que además, por ejemplo, juegan y al mismo tiempo que los van descargando, van subiendo su gameplay. ¿Eso cómo funcionaría a nivel de Wi-Fi 6? ¿Van a haber algún tipo de cambio en la latencia? ¿Cómo se vería ese upgrade? Súper bien. Eso, mira, hoy en día hay una tecnología, ya la tiene Wi-Fi 5, que se llama Mumaymo. ¿Qué es Mumaymo? Es múltiples usuarios con múltiples encradas y múltiples salidas. En Wi-Fi 5 ya estaba presente, pero ahora con Wi-Fi 6 han habido unas mejoras que lo que tú estás nombrando. Ya funciona Mumaymo para dispositivos para subir y para descargar streaming. ¿Qué es Mumaymo más en palabras coloquiales? Hay una tecnología que se llama MIMO, que es la que manejan equipos con Wi-Fi 4, que es el ejemplo del centro comercial. Si yo estoy, si hay tres o cuatro personas en un centro comercial y queremos subir al tercer piso, esas tres o cuatro personas, si yo tengo una tecnología MIMO, es como si yo estuviera subiendo por las escaleras eléctricas. Se van conectando uno de cras de locro. Con Mumaymo pasa lo mismo, pero yo voy a subir por el ascensor. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a conectar todos al mismo tiempo. Esa es una de las grandes ventajas que, obviamente, crea la tecnología Wi-Fi 6, que es la mejora en el tema de conexión y el desempeño mejorado en Mumaymo. Ok. En esto de las novedades hay un montón de siglas, ¿no? O FDNA, que se traduce en Autogonal Frequency Division Multi-Access. ¿Eso cómo a un usuario final lo llega a beneficiar? Muy bien. Eso es como cuando uno va en... Es muy... Viene también de la mano con Mumaymo. Es como cuando estamos en una carretera y lo que hace es que mejora la capacidad de transmisión de Internet en los diferentes canales. Entonces, con Wi-Fi 5 teníamos una capacidad hasta de 512. Con Wi-Fi 6 ya tenemos una capacidad de 1024. Y mejora la eficiencia a la hora de... El mejor ejemplo es estar en una carretera con Wi-Fi 5. Es como si yo tuviera un camión en la parte de atrás, larguísimo, conectando varios dispositivos. Lo llevo en un solo camión. Con Wi-Fi 6 es como si tuviera varios camioncitos o varios furgones haciendo lo mismo, pero transportando diferentes datos. ¿Qué ganamos ahí? Que mayor eficiencia a la hora de que cualquier dispositivo se conecte, se desconecte, no tiene que afectar a los otros que ya están conectados a la red. Va a ser mucho más eficiente y más rápido. Ok. Ahora sí hablemos de un caso de uso que a todos los que tienen dispositivos móviles los afecta. Es la batería. ¿Cómo es eso de que el Wi-Fi 6 ayuda a mejorar esa eficiencia energética? Por supuesto. La tecnología se llama Target Web Time. Lo que hace es que cuando yo, si tengo Wi-Fi 5, los routers o los dispositivos que están conectados a Wi-Fi 5 siempre están conectados constantemente. En ningún momento, en gran reposo. Y eso hace que obviamente los recursos, o en este caso, la batería de nuestros dispositivos, en el caso del celular, tablet, o estos dispositivos que yo tengo portátiles, hacen que la red Wi-Fi, como está consumiendo datos y recursos del celular, la batería la va a consumir y va a descargarlo más rápido. En el caso del Wi-Fi 6, por medio de esta tecnología, la TWT, lo que hace es que cuando el usuario no está utilizando el Wi-Fi, entra en modo reposo y va a hacer que el consumo energético sea menor. Inteligentemente va a empezar a administrarlo y no vas a tener una descarga de tus dispositivos más rápido. Va a automizar la batería de tu celular, en este caso. Bueno, Jorge, y algo que a todo el mundo le afana y es, entre más velocidad tenga para mover datos, también me pueden hackear más rápido, ¿no? ¿Qué ventajas trae Wi-Fi 6 a nivel de protocolos, por ejemplo, WPA o algo así? En el tema de los protocolos, también salió el nuevo, que es el WPA2PSK3, perdón, es el P, ahí corrijo. El que maneja Wi-Fi 5 es WPA2 y el que va a empezar a manejar Wi-Fi 6, que es una mayor seguridad, es WPA3. Entonces, en el término de seguridad va a ser mucho más, valga la redundancia, más segura la red, porque vamos a tener mayor información de los constantes ataques que tengan nuestra red por medio de este protocolo. Es mucho más desarrollado. Bueno, y después de ver todo esto, cuéntenme un poco, cuando alguien vaya a comprar un router, ¿qué cosas debe tener en cuenta? Porque últimamente veo que los routers tienen procesadores con múltiples núcleos y demás, pero la gente llega a la tienda, le muestran varias opciones y generalmente se va por la más barata, pero no entiende muy bien a nivel de la oferta, por ejemplo, Linksys, ¿qué ventaja corporativa tiene? Buena pregunta, mira. Este es un tema más de yo verificar, un tema más de conciencia en cuanto a lo que venimos hablando al principio de la llamada. Yo me pongo a contar cuántos dispositivos tengo en mi router en este momento y contando el tema de que cada día está creciendo más la tecnología, no bajan de 15 a 16 dispositivos, cotando celulares, los dos computadores, televisores, cámaras, todo el sistema de IoT. Y si yo hago la suma de todos estos dispositivos en mi casa, me puede sumar, no sé, 20, 30 millones en tecnología y a veces quiero comprarme un router de 100 o 150 mil pesos. Estoy haciendo un cuello de botella porque no estoy comprando la mejor solución. En Linksys, nuestros routers tienen mejor capacidad y la mejor solución que hay en el mercado en cuanto a este tipo de conexiones. ¿Por qué? Somos la marca líder y los primeros a hablar de una red Wi-Fi y los primeros a desarrollar la tecnología Mesh que hoy en día se está moviendo y vendiendo muy bien. Nuestros routers y nuestras soluciones VELOP, que es Mesh, vienen ya con una aplicación que yo pueda administrar 100% mi red. No es una terminal donde yo no pueda hacer ningún tipo de administración. Yo puedo tener congruentes parentales. En el caso de que tenga familia o mis hijos, puedo crear perfiles para ellos para que tengan más seguridad a la hora de navegar. Tenemos una nueva tecnología que es propietaria de nosotros que se llama Linksys Aware. Esto está más enfocado al tema de seguridad. ¿Por qué? Por medio de las ondas Wi-Fi que yo tenga en mi casa, un ejemplo, yo me voy a trabajar todos los días a las 8 de la mañana o vuelvo a las 8 de la noche. En ese laxo de tiempo, si yo quiero activar mi VELOP, que es la solución Mesh del Linksys, él me da seguridad si hay algún incluso dentro de mi casa, obviamente previamente configurado, y me empieza a enviar notificaciones a mi celular por medio de la aplicación del Linksys. Eso y muchas más tecnologías que nosotros estamos desarrollando. A la hora de comprar un router, hay que mirar, primero, el tipo de tecnología que vaya a usar, que no sea de pronto Wi-Fi 4 o en su momento Wi-Fi 5, que tratemos de comprar siempre la tecnología de punta que es Wi-Fi 6, que esto se está revolucionando y cada día están saliendo más dispositivos para conectarse a Wi-Fi 6. Lo segundo es que tenga un muy buen respaldo la marca, no comprar una marca de pronto que no sea conocida, que digamos en el caso Linksys tiene reconocimiento a nivel mundial, y mirar bien sus especificaciones. Digamos, nosotros en términos de especificaciones somos los más robustos del mercado. En el tema del Wi-Fi, somos la marca más alta en categorizar el tema Wi-Fi. Ejemplo, hoy tenemos Wi-Fi 6 con velocidades hasta de 10,600 megabits por segundo. Esa es la velocidad más alta del mercado y obviamente la podemos aprovechar con los equipos que están saliendo cada día más en las plazas de cómputo o en donde yo pueda adquirir todo el tema de tecnología. Jorge, algo que la gente no entiende cuando usted dice no vayan a comprar Wi-Fi 4 o 5, es cómo pasamos de Wi-Fi A, B, G, N, A, C, A, 6. O sea... Eso fue... Hay una asociación de Wi-Fi se llama Wi-Fi Alliance. Ellos categorizaron ahora el Wi-Fi y lo hicieron más digerible hacia el usuario final. Antes era 802.11b, 802.11g y así N, digamos 802.11n es la tecnología ahora que llamamos Wi-Fi 4. La AC es Wi-Fi 5 y a partir de unos meses, 6, 7 meses atrás, salió la nomenclatura de Wi-Fi 6. Pero realmente es un nombre más comercial para que las personas puedan identificar más la evolución tecnológica que vamos a tener en el mercado en términos de redes. Bueno, cuénteme una última cosa y es a nivel de alcance, ¿este Wi-Fi 6 tiene más alcance o yo sigo necesitando, por ejemplo, esa infraestructura en Maya? Tiene más alcance. Más alcance porque, digamos, en el tema de la latencia hay interferencias, ellos usan unos tipos de canales que no están tan saturados y lo que hace es que va a llegar, va a tener mayor alcance estos dispositivos. Sin embargo, obviamente para tener, si yo tengo una casa de dos o tres pisos donde realmente necesito equipos potentes, posiblemente con un solo equipo voy a poder tomar uno o dos pisos y ya necesitaría un segundo para el tercer piso y la idea es que sea con tecnología Mesh. Una de las ventajas también que tiene la tecnología Wi-Fi 6, a diferencia del Wi-Fi 5, es que Wi-Fi 5 solo viaja por la frecuencia de 5 GHz. En el caso del Wi-Fi 6, ella empieza a utilizar las dos frecuencias que es 2.4 y 5 GHz. O sea, utiliza ambas. En Wi-Fi 5 solo utilizaba la de 5 GHz. Perfecto, muchas gracias Jorge. Lo esperamos en texetera.co. Felipe, muchas gracias a ustedes, gracias por su espacio y esperamos más adelante poder tener y asesorarlos con el tema del Wi-Fi.